¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te me vayas, no te me escapes, que tengo una escopeta y no dudaré en usarla. ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¿Dónde fue este, querido? ¡Desapareció! 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 Yo hubiese hecho lo mismo... ¿Pero tan lejos se puede haber ido? Vamos a agarrar el escudo... ¡Allá está! ¡Pero vieja! ¡Moriste! ¡Loco! ¡Vas a volverte, estoy yo! ¡No! ¡No! ¡Ok! Primera kill, primera baja... ¡No era bot! ¡No era bot el loquito! Se dio una vuelta y volvió con una rampa para acá... ¡Rarísimo! Lo quiso... ¡Pobre! Está bien... No tenía... No tenía materiales... No tenía arma... Prácticamente... ¡Opa! ¡Opa! ¡No señor! ¡No! ¡¿Qué sos qué?! ¡Claro! ¡No tengo nada configurado! ¡Meno más que no es un bot esto! Vale, listo, listo, listo... Vamos a hacer una escopeta... ¡Claro! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ehhh! ¡Re inteligente este bot! ¡No te la puedo creer! ¡Súper inteligente! ¡Súper inteligente! ¡Ey! ¡No es un bot esto! ¡Ey! ¡No les pega! ¡Ero un bot! ¡Ero muy manco! ¿Saben qué me pasó? Me olvidé de configurar... Porque reinstalé el juego... Ok... Porque tuve que cambiar la compu... Y instalé todo de nuevo... Me olvidé de configurar nuevamente... Mi... Mi configuración de construcción... Por eso... Aprendí pausa... Así que... Vamos a hacerlo en dos segundos... Vamos a hacerlo rapidito... Ehhh... Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente... Vamos a ir a... A general... Controles... Ok... Vamos a poner... Eh... Que... Por ejemplo... A ver... Tenemos que F5 es la rampa... F3 es la rampa... Entonces... Todo que es con la E... Vamos a hacerlo con la F... Exacto... Con la F... Ustedes también pueden copiar esta configuración... Que a mí me resulta cancelar la construcción con la F... Bueno... Y lo que son... Rampa ascendente... Esta la vamos a poner... En la E... Viene gente... Construye... Una... Rapper personalizada... Vamos a poner con esta acá... Dale... Que me viene alguien... Dale... Eh... Cambiar la trampa... Pum... Vamos a ver... Que más me falta acá... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Construir piso con la C... Ahí... Perfecto... Me gusta... Y construir muro con la Q... Yo pienso que con eso estamos... Pero... Piqué Cucu... Ok... Vámonos más... Se escuchaba... Personitas... Para, 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 para... ¡Ehhh! ¡Calmate! Estamos muy lento... Todos en la cabeza... Para que fuera más rápido... Eh... Entonces estaba pensando que me faltó algo... ¿Sí? Me faltó poner algo en la Z... Por el tema del cambio de arma... Que va a ser más rápido... Entonces el cambio de arma... Que yo seguramente lo cambié... Opa... ¿Dónde estaba? El cambio de arma era con la Q... Entonces tenía que haber desaparecido ahora... Entonces... Eh... No veo el cambio de arma acá... Acá está... Cambiar de arma... A fuego, construcción... Pienso que... Este va a ser con la Z... ¡No! Puse la Z... En la Z... En la Z... En la Z... No saqué nada... Este... Ahí está... Ahora sí... Perfecto... Yo pienso que ahora sí estamos... Apretamos la Z... Y nos cambia... Directamente a... A lo que sería... Construcción... A ver... Eh... 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 Ok... Ok locuras, ahora estamos... Ya con la Z puedo cambiar de construcción... A... A arma rápidamente... Que era lo que quería... Ya que si estamos en un momento... Una situación complicada que necesitamos construir... Apretamos directamente el... El acceso rápido... Que nos cambia... A lo último que usamos... Ok, y entonces ahora sí chicos... Allá matamos a tres personitas, dos no parecían bot, pero jugaron bastante mal. Y uno sí, que era un rebot que apareció ahí en el techo. Pero bueno, configuramos nuevamente todo, todo bien. Así podemos construir rápido como ahí. Si ustedes quieren copiar mi configuración, la verdad se sentí súper cómoda. Porque es una configuración rápida, así que la pueden tener en cuenta. Ya de paso, nuevamente que me parecen... Allá se están disparando y eso sí que son bots. Porque hay unas rampas medias raras, esas rampas no las construye el bot. Normalmente el bot te construye una de las personalizadas, donde te hace un muro. Así que vamos a ir a buscar a aquel. Que posiblemente me vea, no sé si le puedo disparar con la academia de acá de lejos. Pero prefiero acercarme. No tengo un sniper, así que si me contigo me parece que atrás de la rampa, sí se vio. Porque me recontravió, y si no me vio, ok. No me vio, ok. Se quebró, pobre loco, se quiere matar. Esa te pasa con confiarte, querido. ¿Qué pensaste que era un bot? No. Pobre loco. Qué triste morir así. Pero bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan. Voy a puchar a ritearte ahora. Ya quedando cortito de materiales. A ver si tiene un poco de materiales. Que seguramente si quería hacer un puente de esta, ahí tiene de materiales. Que seguro. Ok. Esto va queriendo. Vamos a ver, pequeña, señor. ¡Opa! Bueno, bueno. Esto es lo que quería. Un francotirador. Ahí. Perfecto. Vamos a agarrar este también. Me gusta. Una academia azul. Hacemos la violeta. Nada más. Me quiero nada más. Con esto ya estoy... Ok. Vamos a seguir poniéndonos. Tenemos el franco... ¿Cómo se llama? El AWP. Que bueno. Quita una banda en la cabeza. Y el otro que le podemos rematar directamente con 10 tiros seguidos, me parece. 15 tiros seguidos. El otro sniper. Así que estamos bien. Bueno, acá matamos a alguien. Ahí tenemos un cofre. Así que vamos a aprovechar a agarrar este cofre que está ahí arriba. Y quedan 49 personitas. Ok. Muy bien. Interesante. Rampita. Me parece que me he exagerado lo que hice. Ok. Ya. Vamos. ¡Opa! Una escala azul. Perfecto. Lo bueno de la configuración que hice... Vamos a cambiarlo. Prácticamente con la Z, ven como vuelvo directamente a lo que sea construcción. Cuando voy construyendo, aprieto la Z y vuelvo la alarma. Estaba. ¿Entiendes? Eso está bueno. Eso también. Y bueno, tuve que configurar todo de nuevo por el tema de, como expliqué, que tuve que combatir a Copo por unos problemas que había en el sistema. Así que... Todo de nuevo. Vamos a seguir moviéndonos. Que no vea a nadie. Está como... Medio triste la partida. Como que le falta un poco más acción. A veces me cuesta un poco encontrar a gente. Te aparecen todos de prepo. Así al final. Pum, pam, pin. O te aparecen de prepo al final. O te aparecen 15 bot juntos. Parándote de todos lados. Puede pasar. Todo puede pasar. En creative. Vamos a seguir moviéndonos un poco más. Hacemos un yate ahí. Vamos a agarrar ese yate. Me muero. Y no veo a nadie. A distancia. Que no se ve. Resulta que nadie. El juego está andando muy fluido. Me gusta. Se ve que lo optimizaron un poco más. Pero al principio no andaba tan bien. Otro cofre. Bueno. No iré mal. A ver si no estuvo. Es más, me tengo que curar. No me di cuenta que tenía poca vida. Acá tenemos... Opo, opo. Un arco. Y me pedo que usas el arco. Me voy a curar. Veo un loquito allá. Justito. Mirá. Ok. Vamos a ver si le podemos pegar con el agua de P. Ahí ya. Ok. Tengo que mantenerlo en este. Ahí le pegamos una. Y se puso al escudo. Ok. Tenemos un querido... Bot. Vamos a pegarle ahí. A ver si el chaval queda quieto, total. Está muerto. Y tenemos otro acá. ¿Qué hace ese, loco? Ahí se la vamos a dar en la cabeza. Obviamente. Ahí. ¡Pum! Ok. No sé si tiene caída de bala. Me parece que estoy pegando en el pecho. Ok. Tiene caída de bala. No. ¿Qué haces? No te vas a curar. Ahí tenemos otro. ¿Viste como le dije? Que se tiene de voz. En un momento. Al lado. Me extraño el tiro. Ok. Tenemos un arma azul que no lo había visto acá. Dos cofres. Vamos a buscar una. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir corriendo. Vamos a seguir camino. Pero... ¿Había visto un airdrop? ¿Dónde está el airdrop? Está acá. He escuchado unos ruidos. Parece que es el propio agua. Bueno. No veo a nadie más. Me olvidé de ver el airdrop en el minimapa. Acá está. Mirá. Oye. Necesitamos un franco. Legendario. No está bien nada mal. Nivel 2 de materiales. Ahí sí que estamos medio... Medio para atrás. Tenemos que romper un poco. Al menos que subir a 3. ¿Qué tenemos aquí? Por favor. Vamos a ver. Y tenemos un arco legendario. What the fuck. Es que no me gusta para nada el arco. Así que... Lo voy a omitir. Lo voy a pasar. Vamos directamente al cofre de acá. A ver si tiene un poco más de materiales. Vamos. Opa, opa. Ok. Otro botón. Me sirve. Vamos a echarnos las armas cargadas. Ok. Perfecto. Vamos a tirar cargada esta. Vamos a cargarla. Vamos que se gana la zona. Quedan poquitas personas. Muy poquitas personas. Está muy tranquilo. Opa. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Me parece que no es un boss. Me parece. Bueno, loco. Bueno, loco. Que ni siquiera construís. Y yo no iba a construir. Y ponía de frente. ¿Para qué construir si lo montamos de uno? Vamos a seguir moviéndonos. Acá hay nieve. Buena. No había visto esta parte del mapa, la verdad. Bueno. Miren. Entre comillas. Porque es como que cambia el color nomás. Pero está bien hecho. Me gusta. Opa, opa, opa. Allá se están dando masita. Ok. Eso sí. A ver si voy a saber qué hace. Opa, que no le pegamos. Opa, que tampoco le pegamos. Vamos a arrullar. Vamos a movernos. Todavía no le agarró la mano a la caída del... Porque tiene una caída extraña, eh. El tiro es de extraño en este juego. Ok. Se están construyendo. Vamos. Lo matamos ahí. Lo matamos ahí. No sé si le pegamos un tiro. Pero ni sabe dónde. Está parando. Opa, opa, opa. Pará, 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 loca. Pará. La mataron. La mataron, la mataron. Ok. Tenemos uno ahí. Yo no lo maté yo. Eso sí que... Entonces tenemos un loquito acá que está viendo para la zona. Tenemos un loquito que está viendo para la zona. Vamos a grabar el hater. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A quién disparabas? ¿A quién le disparabas, loco? ¿A quién le disparabas? Me parece que me está disparando aquel. Me disparabas. Ojo. Hay un tiro ahí medio... Mentiroso. Ok. Me meto por acá. Tenemos que ir para la zona igual. Y no veo el loco que está disparando acá. Wow, wow. Tranquilo, tranquilo. Me ve que tengo que ir para la zona, crack. ¡Vamos! 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 ¡Opa! No, papá, no, tranquilo ¡Por la espalda, por la espalda! ¡Lo matamos por la espalda! ¡Go, go, go! ¡Lo siguen disparando! Esto se armó un desastre, esos que sé que no eran bots Y tengo uno a la izquierda, que ahí no sé qué quiero hacer Así que, estoy bien, lo que hago Me quedamos una Bueno, me parece que sí, ese es mío ¿Qué es ese? Tengo un lag Tengo un lag de la putis matriz Ok Vamos, vamos, vamos Tengo un lag terrible, por favor, dicho El otro que se construyó una base ahí ¡Oh, Dios! Pero, papá, calmate, ya está Vamos a subirle todo ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se me tramó el mouse! ¡Se me tramó el mouse! ¡No me la digas! ¡No me la digas! ¿Te había alguien escondido abajo en su casa? Ok, lo que tenemos que hacer acá ahora es Irnos acá para atrás Lo pongo acá Lo pongo acá Tranquilo, tranquilo Es que te quiero destruir la casa Vamos a ese Vamos ¡Opa! Ok, lo que vamos a hacer es irnos para la izquierda Ese botiquín me serviría mucho Lo que no tengo es escudo Vamos Está comiendo la zona Por eso estoy usando rampas Para cubrir un poco Tengo un desnivel importante acá La tengo es muy complicada, pero no importa Me gusta que esté complicada Ok, viste Venía muy fácil la partida Y se puso así Pura acción Y así me gusta Ok, sigamos ¡Opa! No, me aparece un bot ahora Pueden creerlo Pueden creerlo Ok, perfecto Estamos re bien Estamos más que bien Con el desnivel este que nos tocó El bot ahí Que nos quiso decir Venía para acá No, no, no No me va a caer esta partida Qué lastima que no tendría el base Me vendría el pelo El... Uy, aquel El lanzagranadas Opa, opa Que Misa no me la pegó Me la pegó Voy a echar un poco más Vamos a curarnos ¡Me quedaste solo! Ok, ok Ya me tengo que envolver otra vez para él Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Que me tengo que envolver para él Un tirazo en la cabeza Y lo podemos matar Un tirazo en la cabeza Lo podemos matar O sea, queda ahí No sé que me está disparando Chabón Vamos a usar su estructura Esa es su estructura Vamos a rushear nomás Ok, perfecto Vamos Arriesgando la partida Ese tuvo que mover Ese tuvo que mover Vamos La definición acá Está construyendo Destruyendo un poco No tenemos nada interesante ahí Ni siquiera escudos Ni siquiera escudos Opa, opa Holy shit Yo sé Hay algo más Hay algo más Hay, hay, hay No tengo que mover Vamos a usar la Subió acá Subió acá Lo tengo acá No hubo más que nada No hubo más que nada Porque estaba complicado Con la posición Pero logramos acercarnos Con las rampas Y bueno El chabón se la jugó Bastante Así que Partidas de 14 kills Ya estoy subiendo nivel Y se nota el cambio De jugadores Como me habían dicho Los comentarios Que se va poniendo Un poco más difícil Un poco más de jugadores Experimentados Así que eso Es buenísimo Porque tocan partidas Más interesantes Así que locuras Si quieren que siga subiendo Un poco más De Creative Destruction No se olviden de dejar Un lindo like Y comentar Y voy a tratar De traer un solo Verso Squad Ahora cuando empiece A mejorar un poquito Así que locuras Nos vemos en el próximo video ¡Vamos!